¡Suscríbete al canal! 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 de hecho vi que podemos hacer trampas para poder llevarnos animales qué bioma es que tengo los chunks bajos de Hacer Carmich la vandal, literal uy, casi me caigo a la mina nos llevamos un poco para el adorno de casa yo creo que ya con eso, sí, tengo sí, ya vi, o sea, sí lo alcancé a ver porque como no me cargan los zooms ostras, chevajón de FPS es que me diste de que cortaste tanta planta literal esperemos chicos que para el episodio 10 más o menos ya haya mejorado el tema de la fluidez en los vídeos lo voy a tratar porque en serio no saben cómo cuesta esto porque al tener una patata una tostadora de PC habrán visto que es bastante complicado así que tampoco me pidan mucho yo tampoco la verdad lo voy del otro lado acá no creo hola, miren qué bonito, gente vamos a hacer así a ver así quítate de ahí estoy tomando foto escóndete tantito acá ahí escóndete, escóndete, escóndete atrás del árbol, ¿dónde estás? atrás del árbol escóndete ahí que no se te vea gracias así madre mía qué bonito esto es para la miniatura, gente esto es para la miniatura listo ¿qué pasó? hola ¿y cómo es la madera? ah yo pensé que la madera era morada igual que la planta pero no pero está bonita, ¿eh? o sea, tampoco es tan un poco tan sí sí, es como como un blanco como que opaco con un poquito de linda me gusta ah, de hecho, gente hay mucha gente que que hubo o sea no sé si no sé hablar en los videos que subí hace como tres años o dos ya no me acuerdo tengo miniaturas que fueron dos años después las cuales probablemente se las voy a quitar o sea les voy a dejar las que tenían antes ¿por qué? porque quiero que mantengan su esencia de esos videos y voy a dejar los los actuales ¿no? o sea ya se va viendo o sea ya va a haber un punto donde ya se ve cómo va cambiando ¿ok? se vea el desarrollo ¿qué es esto? ahí voy a ver deja ver por dónde se entra ah, ya digo que sí creo que se entra de este lado ah, por acá se entra por acá se entra ¿qué es esto? mira, hay un cadáver acá ven a verlo no, neta hay un diario día sesenta y ciento seis no, échalo acá, acá, acá esto lo estarán viendo traducido aquí al lado por si no saben inglés pero vato cientos día ciento siete estaba aquí tirado no, lo mataste bueno, ya está es lo que te iba a decir ya está muerto a ver este mod está completo protección contra el fuego pantalones una manzana de oro ojo esmeraldas tengo ocho esmeraldas ¿qué pedo? sí no, o sea generalmente tengo muchos esmeraldas mi etiqueta aguanta donde tengo a mí espérame, espérame no más quiero ver este este no mames aquí hay un chingo de cuero me lo llevo el cuero creo que es lo más útil que nos va a ayudar ahorita ya duermo duermo ya duermo ya duermo ya duermo espinas espinas ¿quieres el de protección contra el fuego? los pantalones voy a guardar todo esto vaya aquí hay más tumbas protección contra proyectiles esto se me gusta ah hola diamante ah sí, ya lo vi qué pendejo yo es que estoy ciego perdón, tengo tengo a dimapia y estoy virulo Protección contra el fuego Un casco Reparación Yo creo que lo voy a fusionar Oye, vinimos a farmear Pero de una manera impresionante Bueno, pero di que encontramos algo Pero llévatela También la de sandía, la de sandía sí llévatela Esa sí, esa sí Esa sí Oh, llévatelas, llévatelas Algo nuevo que da luz Ya me rompe el pico No mames, cállate los ojos Es bellísimo Madre mía Oye, hemos encontrado cosas increíbles En este episodio Llévate las lucecitas estas Que están ahí de azul Es muy bonita la letra ¡Otro diamante! ¡No puede ser! Pues están en esta versión Ah, bueno, para el 1.12 Voy a guardar todo esto ¡Hijo! Ya se me va a llenar la mochila No, por eso te dije que era buena idea Mejorarlas ¿Hay algo más o ya nada? Nada Oye, estoy encontrando mucho diamante Encontré tres diamantes en un cofre Llévatelo Llévatelo Uy, te lo llevo Me impresiona que yo... ¿Qué es esto? Graved mods Etiqueta... Me llevo las etiquetas Porque tal vez tengamos más cosas En el futuro La huevo Oye, pues ni tan mal Que viniéramos este a explorar ¿Eh? Bueno, es que... A mí el oro me es porcho Voy a llevar esta reja Si me gustaron Ah, es verdad Sí, sí, sí Me voy a llevar esto Porque tal vez lo use para Los bordes A ver, voy, voy, voy Quita, quita, quita Oye, pues cuenta ¿Cuánta gente se murió? Hijos, se petotearon como moscas A ver Revisa la que está ¡Tamare! Déjame ver Cuero Me llevo todo el cuero Porque eso sirve Uy, manzanas de oro Oye, encontramos muchas manzanas de oro A ver, creo que ya Por esta área Creo que ya La que ya no tiene Voy a llevar las tumbas Por si Voy a llevar las tumbas Por si Se nos llega a morir un animal Bueno Algo es algo La verdad es que sí Pero no creo que necesitemos el hacha realmente ahorita Creo que necesitamos más un pico Sí Llévatelas Estas ¿Cómo se llaman? Dark iron bars Estas 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 que las quiero usar para decoración Decoración nada más Cuidado Madre mía Nunca me había sentido tan emocionado en mi vida Por encontrar tanta cosa A ver A ver Este Madre mía Es llegar y saquear Pero para eso está Este Así me gusta 25 Voy a llevar todo ¿Cuánto tienes tú de estas barritas? No Agachas Yo tengo 28 Agacha que te cojo No No es cierto Es que sí Sí vi eso Salen molando las hijas Su pichu Yo creo No No Maches Es mi pichu saqueada que le hicimos Ellos adornándolo todo bonito Para que se vea Decente Aquí había uno de 1800 Tantum Mister 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 Hacker Y el No games esta casa ¿Qué pedo? ¿Qué? Buenas noches ¿Qué pedo? Sí Yo creo que Por el tema De la De la ¿Cómo se llama esta chingadera? ¿Del cementerio? Uy Hasta acá llena Ya no escuchamos hacer Porque ya nos alejamos un chingo Pero no pasa nada A ver ¿Qué más hay por aquí? Hay que investigar todo Hay chingadas Me asustaste Sí, sí, sí Paja, paja, paja Guarda, guarda, guarda cosas Pues más o menos O sea, tampoco me quejo Porque hay comida De aquí vamos a huevo Ay, a la verga Mi cáncer Ok, está bien Nueva ancha A ver Creo que por aquí se alarga El Ay, hijo Hola, buenas noches Voy a ver esto Estoy acá afuera Entonces estoy Estoy acá atrás Ok Zip Tengo cinco manzanas De oro Espérate Mira, mira, mira A ver esto Te acuerdas ¿Te acuerdas de las orbes? ¿Te acuerdas de las orbes? Hay que llevar Sí, sí, sí Nos los llevamos Sí, ya, ya, ya Ya lo tengo Hay que llevarlo Y hay que ponerlo En un lugar bonito Me llevo la patata Porque eso es lo más útil ¡Vas a su casa! ¡Alarma, alarma sísmica! Vamos a dormir Porque se está haciendo de noche Puta, deja Dorme, duerme, duerme Sí, y nos Vamos Ay, pendeja Ay, sí, es cierto En serio Habrá que pintarlos Voy yo pensando Que tú Uno lila Y uno morado De hecho, gente No sé si se dieron cuenta Que los colores De él y el mío Son algo parecidos Pero el mío Es un morado Un poco más fuerte Y el suyo Es uno más claro Es un lila El que se haya dado cuenta De eso Lo quiero mucho ¡Olé! ¡Ah! Pero ese es morado No es lila Ay, que está bien bonito Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Le voy a pintar ya la casa Porque ahorita me da flojera Dime Al lado Oye, pues El biomaso Planti Cualquier cosa Pero está muy completo La verdad es que sí Creo que no es por nada Que estaba en Karmaland En Karmaland Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llévate todo Llévate todo Acá hay cofres No hay nada Toma ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¿Qué material están? Me llevo estas cositas Para hacer una galería ¿Va? ¿Se escuchan zombies? ¿Se escuchan zombies? ¿Cómo van a tener estos? No lo sé Ya no tengo espacio Ya se me acabó Ya se me acabó Ya se me acabó El espacio de mi mochila No, no pelee solo Madre mía Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy A la madre Mira esto Un sótano A la madre ¿Qué pasó aquí? Uno de estos sornos Me gusta No la llevo Ya se Ya lo sé Ya se Ya se Una carnicería ¿Qué pedo aquí adentro? No lo sé Me asusté Horrible Hay un esqueleto De un creeper Acá arriba Mira De aquí Mira Pero creo que es un adorno No Puta madre Da miedo Da miedo ¿Qué es eso? Bajolote ¿Qué es esto? Oh, shit ¿Qué es eso? ¿Qué está allá arriba? No sé No sé No, no te muera No te muera Dale Le estoy dando 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 Aquí coño Eh, yo quería lograr Uy Espera, 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 espera No, 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 no te maré, no te maré No me manches Ah, se atoró, qué pendejo Te revivo, te revivo Un día de estos hay que planear un sonido O una palabra de auxilio No Ah, bueno, no, ese no Sí Sí, sí No manches, ¿dónde estás? No sé, no sé, no sé dónde está ¿Dónde está? Oh, shit Ok, creo que hay un spawn, hay un spawn, ¿eh? No sé cómo Pero ¿dónde está? Ese es el problema Shit Hay que bajar aquí Es el que te mató, yo creo No sé, es que Dios mío A ver, ¿aquí qué hay? Oh, mira, estas camas me las llevo Madre mía Pensé que te ibas a morir, ¿eh? No, 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 no te mueres Eh, no mucho realmente, pero de decoración está bonito ¿Qué se puede hacer? Bueno Aquí hay un inodoro Hay un inodoro Mira ¡Hala! ¿Esto qué es? Estoy acá abajo Estoy acá abajo Ah, es que sí No sé Mis huevos De hecho, sí tenemos, pero está en el... Surprise, motherfucker Corredor Ayuda Ayuda, 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 ayuda Abajo, abajo, abajo Por las escaleras Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me están haciendo bucaca En mi corazón En mi escudo está nada Me muere Niño del coño Me cago en tu madre Puto niño Quítala, 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 quítala Abajo de las enfombras Abajo de las enfombras, ve ¿Dónde, dónde está? Aquí ¿Dónde? Nosotros destruyendo toda la casa Nunca me había sentido tanto en peligro Como en estos momentos Exacto Espero que las seis Glug, 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 성 Ah, estoy viendo que tiro La verdad es que sí La mía ya va a palmar Tiene 14 A ella le gustan mayores Nada, ¿cierto? Wow Increíble La hermandad oscura nos ataca, chicos La hermandad Ah, llévate la librería Sí, sí, sí El telar llévatelo también Porque a lo mejor podemos hacer Vaner bonitos Es verdad que no hemos bajado A la madre ¿Qué onda aquí abajo? Buenas tardes Es que Cagaste La hermandad La hermandad La hermandad La hermandad La hermandad La hermandad oscura No Sí, sí puede, sí puede, sí puede Bueno Bueno, aquí ya va a estar difícil Pero quítate No se puede, no se puede, no se puede Ya es de té 18 No Me voy a morir No No Nos traga Madre mía No me lo creo, gente No me lo creo No me lo creo Nos morimos Y de qué manera No mames Estamos súper lejos Gente, para el siguiente episodio Más bien Este episodio ha sido El más emocionante De todas las que tenemos En el canal Ahora En el siguiente episodio Podremos conseguir Nuestras cosas Y seguro Título para este video En el Sí En Azteca 7 No Ese no No Bueno, gente Espero que les haya encantado Este Episodio En el próximo Ya iríamos por nuestras cosas Porque en serio Terminamos muy lejos Probablemente Para el episodio Número Que es el episodio Nueve Episodio 10 Tal vez ya estemos Por allá cerca Aunque sea cerca Porque está Demasiado lejos Exacto Pero ya será Pero ya será Porque hay que hacer Cositas Entonces espero que les haya Encantado este episodio Dejen su like Comenten Si les gustó Y si no Cállense el hocico Síguenos en todas Nuestras redes sociales Que ya saben Que eso es muy importante Próximamente Se va a abrir Un servidor De este wey Que se supone Que lo va a abrir hoy Pero probablemente Lo va a abrir mañana De Halloweencraft Todo octubre En su canal de Twitch El cual está En la descripción Y si nada más que decir Nos vemos En la siguiente Bye Y el camión